Hola, hola, hola a todos. Espero que estén teniendo un excelente día. Aquí Mariemma con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariemma Torres, soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a trabajar su marca personal a través del internet, ¿verdad? ¿Qué es la marca personal? Bueno, tu presencia digital. Lo que tú quieres que la gente vea de ti para que te sigan, para que te compren, para que te contraten, ¿verdad? Como mentor o mentora. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que es bien importante, ¿verdad? Si estás creando tu marca personal personal, porque nuestra marca personal es bien amarrada, ¿verdad? De lo que tú presentes en las redes sociales. Y a veces copiamos fotos de otras personas o bajamos fotos de Google y las fotos no están como que muy claras o tienen la firma de otra persona o fotos de otra gente. Y eso, bueno, no es que sea malo, pero tú quieres dirigir a todo el mundo a tu página web, tú quieres dirigir a todo el mundo a tu página de Instagram, de Facebook, de YouTube. Tú no quieres dirigir a las personas a otras páginas. Tú no quieres dirigir a las personas a la página de tu compañía porque se pueden perder de que fuiste tú quien se lo refirió. Y bueno, existen maneras de tú poder hacer gráficas, de tú poder hacer diferentes quotes, así como citas bonitas, contenido bueno, contenido de valor gratis y tenerlo en una nube, ¿verdad? Les voy a estar hablando hoy de una aplicación que yo utilizo para eso, para hacer buenas imágenes, no solamente para las citas positivas, sino yo la uso para todo. Para las presentaciones, para los libros que hago, los e-books. Si estás pensando empezar a crear algún tipo de producto digital, ¿verdad? Cambio del email o para venderlo, esta aplicación te va a ayudar un montón. Yo les voy a enseñar dos diferentes formas de trabajarla, ¿ok? Les voy a enseñar la manera gratis, que es la que, pues, con la que deben de comenzar. Y también les voy a enseñar la manera pro, que es ya cuando, me perdonen que estoy un poquito, como con un poquito de catarro. La manera pro es ya cuando te vas moviendo a un nivel más avanzado, donde ya dominas súper bien en la aplicación, donde ya estás haciendo gráficas bien rápido. Y, bueno, solo Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar. Tú puedes empezar a cobrar por hacer gráficas. Hay personas que no tienen el tiempo para aprender lo que tú estás aprendiendo. Y, bueno, eso es lo chévere de aquí del internet, que es que es ilimitado la capacidad de diversificaciones que tú puedes hacer con tu marca personal. Entonces, vamos a, por favor, déjenme saber, se conectan, me dejan saber de dónde se están conectando, su nombre. Y, este, si tienen alguna pregunta, duda, si, ¿qué están haciendo con su marca personal? Ya tienen su blog, no tienen su blog, tienen su fanpage, no tienen su fanpage. Son piezas claves a la hora de tu crear una presencia digital. En lo que me responden, voy a compartir este video rapidito en mi otra página fan, que es de la academia. Tírate sin miedo. Un momentito rápido. Hay muchos cambios nuevos en Facebook y yo estoy probándolo todo. Es la única manera de aprender. Probando, tirándose unos a las aguas, ¿verdad? Probé la semana pasada una aplicación que voy a estar haciendo un tutorial esta semana. Se llama eCAM, que es para los que tienen Mac. Buenísima, buenísima para hacer videos en vivo. Es espectacular. Mi favorita sigue siendo OBS, que es la que estoy usando aquí. Es gratis, funciona súper bien, puedes hacer un montón de cosas con ella, pero es un poquito tequi, es un poquito tequi, coge, te requiere un poquito de pensar y si uno es nuevo en esto, puede frustrarte. Pero la eCAM ya viene como que más diseñada. Bueno, no es gratis, no, no es gratis, pero no es cara, no es cara. Yo lo que pague fueron como 20, como 20 dólares un solo pago. Pero ese no es el tema de hoy. Voy a estar en la semana hablándoles de esa aplicación. Hoy vamos a estar hablando directamente de las gráficas. Entonces, por favor, me dejan saber de dónde vienen, les voy a responder ahora. Déjenme compartir esto, lo compartí en el fanpage, ahora voy para el grupo. Que si todavía no se han unido al grupo, también los invito a que se unan. Es una comunidad donde lo que yo hago es compartir información de valor. Así como hago aquí, allá soy un poquito más detallada. Esta semana voy a estar dando un webinar en vivo acerca del fanpage, que es completamente gratis, es para todos los emprendedores que están buscando aprender cómo crear su marca personal. La información les va a fascinar. Entonces, vamos a publicar en el grupo. Estamos set. Entonces, vamos a ver qué me han dicho acá. Rapidito. Y también voy a estar hablando esta semana de Instagram. Voy a estar hablando de ICANN y de Instagram. Así que no olviden darle like a la página. Activar las notificaciones es importante porque cuando veas que yo tiré un video, es un video donde de seguro compartí un tip de mucho valor porque eso es lo único que yo hago. Tutoriales y videos enseñándote cómo abrir las cuentas, cómo setear, programar todo lo que es los ajustes. Entonces, enseñarte cómo montar tu máquina invisible, básicamente. Entonces, hola, hola, hola. Aquí está Milagros. Rixio, hola, hola, hola a todos. Por favor, me anotan sus preguntitas y lo que quieran decirme para yo al final las respondo todas. Entonces, vamos entonces al tema. Como les decía, esta aplicación la vas a poder accesar desde tu computadora y desde tu tableta y tu teléfono. Primero vamos a empezar en la computadora y luego les enseño cómo la pueden accesar desde sus teléfonos o tabletas. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Un segundito. Ok. Entonces, aquí estamos ahora en canva.com. Ahí es donde ustedes van a ir. ¿Verdad? Canva.com. Déjenme ver si lo puedo escribir por acá. Vamos. No es con S. No es canvas. Es C-A-N-V-A.com. ¿Ok? Entonces, una vez van ahí, ¿verdad? Van a decirle que quieren abrir una cuenta nueva. ¿Verdad? Si es new. Si soy nuevo. Y vas a escoger cuál va a ser el tipo de cuenta que vas a crear. Vamos a ponerle personal. Entonces, le vas a decir que quieres hacer una cuenta con tu correo electrónico. ¿Ok? Ahí vas a poner tu nombre. ¿Verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Este, Sofía. El correo electrónico. ¿Cuál es el correo que yo iba a usar? ¿Ok? Entonces, vuelves a escribir el correo electrónico. El mismo que utilizaste. Arriba. Es como una confirmación. Y creas una contraseña. ¿Ok? Debes ser una contraseña que te acuerdes. Voy a anotar la que puse aquí. Entonces, ah, debe ser una contraseña un poquito más estructurada. Vamos a hacerlo. Y anotenla. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Ok. Perfecto. La anoté. Porque no se les puede olvidar. Esto es súper importante. También voy a estar hablando en el, no esta semana, pero de otra aplicación donde pueden anotar todas las contraseñas para que no se les pierdan. Esto es otra de las situaciones que me encuentro mucho en la academia. Aquí nos está diciendo que, si te aparece esto en algún momento, lo que te está pidiendo es que confirmes que tú eres un ser humano, que no eres un robot que está tratando de abrir una cuenta. O los hackers, ¿verdad? Bueno, lo que vas a hacer es marcar lo que te piden. En este caso son las motoras. Vamos a marcarlas. No lo vemos ninguna por ahí. Vamos a darle verify. Lo verificó. Sign up. Y estamos entrando a una nueva cuenta de cámaras, como le digo, totalmente gratuita. Aquí te va a preguntar qué tipo de diseños tú vas a querer hacer. Usted mire detenidamente todo esto y escoja cuál es el que le aplica. ¿Verdad? Si eres social media manager, si eres un escritor, o eres un coach, o dueño de un negocio, solinador de eventos, blogger. Aquí hay de todo. Diseñador gráfico. Estás en el e-commerce. Esta aplicación de verdad que funciona para todo el mundo. Entonces, vamos a decir que vamos a hacer social media manager. Bueno, entonces, te dice que si quieres invitar a la gente de tu equipo a trabajar en Canva. Ya eso es un poquito más avanzado. Ya eso es con el paquete pro. Y bueno, cada miembro del grupo va a pagar algo, pero se comparten los diseños. Como le digo, es un poco más avanzado que para la clase del día de hoy. Pero sí, lo chévere de esto, lo bueno es que tú puedes crear un equipo, como tengo yo ahora mismo. Yo tengo equipo con Claudia y Yadi, que si se están conectando, les mando un abrazo grande, grande. Donde nosotras compartimos los diseños. Lo que yo hago ahora durante el día, si Yadira se puede conectar a las 11 de la noche o 7 de la mañana, ella tiene unos horarios bien diferentes a los míos, además de que no está en el mismo estado que estoy yo. Igual Claudia. Cada uno se puede acomodar en su tiempo y los cambios van a quedar sincronizados en el mismo archivo. O sea, que no hay que estar con que, ay, yo lo cambié. Ay, yo lo sabía. Ay, yo usé la versión anterior. O sea, es una comunicación mucho más clara con tu equipo. Entonces, pero por este momento no lo vamos a usar porque vamos, estamos bregando, o sea, creando la cuenta gratuita. Entonces, aquí nos dice que, que es que tú deseas crear, ¿verdad? Te da muchas plantillas. Eso es lo chévere, eso es lo bueno, ¿ok? Porque no hay que inventar la rueda. ¿Para qué hacerlo? Para que no matarse. Ay, Mariela, es que yo no soy diseñadora. Ay, es que yo no soy creativo. Mira, eso también lo decía yo. Yo decía lo mismo cuando empecé. Y te aseguro que ahora cuando empecemos a hacer el diseño, vas a decir, Mariela es bien creativa. No, no, no lo era. La creatividad va a salir en el proceso, te lo aseguro. Es como todo, como todo. Vas a desarrollar la habilidad en el proceso. El conocimiento ya lo tenemos. Ahora, tenemos que entonces practicar, hacerlo como yo me dice, hands on, para que entonces desarrollemos la habilidad. Ahora, hay muchas plantillas. Ves, aquí hay plantillas para gráficas, para las redes. Ya esto está listo to go. O sea, tú, lo que hay que hacer es editarle las letras y ya. Les voy a enseñar, no se preocupen. Hay para hacer logos, que eso lo vamos también a trabajar ahora. Para hacer poster, flyer, resumé. Cabeceras para tu blog o tu página web. Presentaciones para tu trabajo o para tu negocio. Hoy no voy a poderlos tocar todos y cada uno de ellos, pero sí puedo ir haciéndolo poco a poco porque me encantan todos los utilizados. Y para mí es un placer poder compartirles el conocimiento lo mejor, lo más que yo pueda, porque se pueden beneficiar mucho, mucho, mucho de esta aplicación. Entonces, aquí puedes ver más diseños, ¿verdad? Si le das a more designs, vas a ver que te salen más plantillas. Otra de las que me encanta que hay aquí, que yo sé que les va a gustar también mucho, es la infografía. La infografía es las clásicas gráficas que uno ve que uno dice, wow, ¿cómo habrán hecho eso? Qué chévere. Me encantaría hacer algo así para mi proyecto o mi negocio. Pues ya aquí vienen prehechas y lo que hay es que editarla. Yo los invito a que, pues, luego de esta clase o cuando tengan tiempo, miren todas las plantillas que hay para que, bueno, vean la variedad infinita de diferentes cosas que pueden hacer. Otra cosa que me encanta de esta aplicación es que al ser, ¿cómo les digo? Una aplicación que te da las fotos, ¿verdad? Te da fotos que ellos mismos ya saben que las van a regalar. Tú, al hacer un diseño con estas gráficas, tú no estás violando ninguna regla, ninguna ley. No es como cuando uno descarga fotos de Google, que uno se está corriendo el riesgo de que de repente llegue una gata a tu casa que te están demandando porque, bueno, sin querer agarraste el logo o algo de otra persona que yo tengo amistades que le han pasado. Y, bueno, queremos evitar eso. ¿Qué mejor que, pues, tener un filtro súper bueno como lo es Canva? Que Canva, pues, las gráficas que te provee gratuitamente las puedes usar y las que no, las que no son gratuitas, lo que valen es un dólar. O sea, que si vas a usar tres gráficas en un diseño, tres dólares, y no tienes ningún tipo de problema legal, es excelente. Entonces, ya luego van a ver todas estas plantillas. ¿Ves? Tiene para Facebook Cover, tiene para YouTube, para Twitter, SoundCloud. O sea, todo. Todo, todo para hacer anuncios, para hacer tarjetas, para hacer invitaciones. Bueno, para hacer anuncios en Facebook, la medida ya. Que aquí está ya, como les digo, la plantilla. Ahora, esta es la versión gratuita. Bueno, vamos a empezar con ella y, como les digo, luego les voy a enseñar la diferencia con la pro. Yo diría que todo el mundo empiece con la gratuita. Domínenla. Practiquen bien, bien, bien. Púlanse. Y, entonces, se van a dar cuenta ya de que, OK, ya estoy listo para dar el próximo paso. Y, ahí, bueno, dan el brinquito. Entonces, cuando tú vas a crear el primer diseño, ¿verdad? Esta cuenta, esta caballita de abrir, tú le vas a dar aquí a crear diseño. ¿Verdad? Vamos a ver, este, vamos a reflejar la página. Vamos a decir, si quieres usar medidas ya establecidas, no quieres usar ninguna de las plantillas, vas aquí, a donde dice usar medidas customizadas. Pero, si vas a usar alguno de ellos, vamos a usar el de Facebook, el de social media, que es un tremendo ejemplo. ¿Dónde estaban? Social media post. ¿Es una pelea? Bueno, aquí está. Le das clic y automáticamente se te va a abrir una carpeta donde te van a dar muchas plantillas que tú puedes utilizar. Y, ves, que dicen free, free, free. Tú puedes usar cualquiera de ellas, ¿ves? Entonces, por ejemplo, si esta dice free, le das clic y automáticamente te aparece aquí ya para que trabajes con ella. ¿Verdad? Es un Canva que tú puedes editar completamente. Lo primero que vas a hacer es darle un nombre. Aquí donde dice, donde salen unas letrecitas en base a la foto que agarras, te va a salir un nombre aquí. Pero tú le puedes dar doble clic y le puedes cambiar el nombre a Facebook. Facebook Motivation. Post de motivación para Facebook. Entonces, aquí le das doble clic y puedes editar las letras que están en esa específica gráfica. Entonces, puedes poner este mensaje. Tip de marca personal en mi caso. ¿Verdad? En el caso de ustedes, cada cual con su tema. Luego puedes agarrar estas letras y las puedes cambiar. Tip de marca personal número 2. Y aquí puedes escribir el tip. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, aquí vemos que el escrito fue más, ¿verdad? Cubrió, se pasó del espacio. Lo podemos sombrear. Y le damos aquí menos, un poquito más pequeña la letra. Y ya lo acomodamos. Esto se puede subir. Se puede hacer lo que llaman dragging. Le das clic al cuadrado completo. Ahí. Disculpen. Y lo puedes mover. Entonces, esto aquí todo es customizable. ¿Ves? Ellos te ponen ya una gráfica. Si tú quieres poner otra, lo puedes hacer. Puedes dar aquí uploads. Donde dice upload. Es la última opción de la izquierda. Y ahí tú puedes subir tus propias imágenes. ¿Ves que te dice upload your own images? Bueno, aquí entonces puedes darle clic y puedes ir a tus logos, por ejemplo. Si voy a los logos de Mariema. Yo tengo un logo que es ya de MTM. Es mi nombre y apellido. ¿Verdad? Pues, una vez ya tú descargas el logo aquí, tú puedes darle clic y lo puedes poner en donde tú quieras. En las gráficas que tú quieras. Disculpenme. Entonces, le vamos a dar clic y podemos descargar esa imagen. En descargar. Está diciendo que si queremos podemos descargar la aplicación móvil, pero no se preocupen que yo les voy a enseñar cómo se hace. Ya yo la tengo. Entonces, ya la imagen se descargó. Y miren qué perfecta quedó. Ya estás ready para que la uses en las redes. Y no solo eso. Puedes accesar. Si vas aquí nuevamente a donde dice Canva, te va a llevar a la carpeta principal. Y ya empezaste a tener como que una carpeta de los posts motivacionales de Facebook. Que si luego de, qué sé yo, de 15, 20 posts, tú quieres volver para atrás. ¿Verdad? Porque a veces les tiene que haber pasado que ustedes dicen, contra, llevo un mes entero creando posts. Esto nunca se va a acabar. ¿Verdad? Esto es como que esto es infinito para siempre. La creación. Bueno, va a ser infinita la creación si uno no recicla. Qué mejor manera que puedes reciclar en una nube, ¿verdad? Porque aquí le puedes dar añadir una imagen. ¿Verdad? Este, si te sale el canvas anterior, le das clic y le das delete. Y luego tienes un canvas en blanco nuevamente. Y, por ejemplo, aquí se puede agarrar este. Aquí se puede agarrar personal. Esto se puede ir. Aquí podemos poner el logo. Ya habíamos agarrado. Aquí podemos poner el número. Este es el número 3. Recuerden que se puede agarrar o arrastrar. Disculpen, ese es un Spanglish. Arrastrar. Este es como 104. Vamos a ponerle un 80 para no ser tan grande. Y, entonces, vas aquí donde dice texto. Y en texto le das clic a cualquiera de los textos que tú desees. Si lo quieres mediano, que está grande, mediano y pequeño. Pues vamos mediano, ¿verdad? Que no sea ni grande ni tan pequeño. Y ahí puedes escribir el tip. ¿Ves? Este. Utiliza. Utiliza. Ok, utiliza un servicio de autoposteo. Para tus redes sociales. Ajá. Ok, si tu día está muy ocupado, aquí lo sombreamos y lo ponemos blanco para que se vea igual que el número. ¿Ves? Perfecto. ¿Ves? Aquí Download y le das aquí a donde dice Todas las páginas. No. Quiero solamente la número 2. Y le das descargar. Y eso te va a descargar únicamente las fotos que deseas descargar. Me está invitando a que invite a mi equipo. No lo voy a hacer porque les expliqué al principio de la clase que esto es un poquito más avanzado. O sea, es lo de invitar a gente para el equipo. Y entonces aquí tenemos, ¿ves? El tip número 3. Ya descargado. Que se puede ya estar ready para usar en Facebook. Donde lo quieras usar. Actually. Me encanta, me encanta. Inclusive le puedes poner más cositas. Aquí sale la burbujita de hablar. Puedes ponerle alguna foto tuya. ¿Verdad? Si tienes fotos que ya las convertiste en PNG. O no sabes lo que es PNG. Ok. PNG es cuando una foto es transparente. Miren, por ejemplo. Yo tengo una por aquí. Vamos a buscarla. Sí, la tengo aquí en el desktop. No es la que... Voy a enseñar otra. Pero ven, esta es una foto PNG. Una foto que no tiene este fondo. Y no la puede usar, ¿verdad? Como que en cualquier lugar. No la puede poner como para la marca personal. ¿Verdad? Buenas fotos. Qué cool. ¿Vieron? ¿Vieron? No es creatividad o no. Es que poco a poco uno va como que amarrándolo las cositas y va saliendo algo chévere. Ahora bien. ¿Cómo se hacen estas fotos? Les voy a dar un tip que vale oro. Ya nada más que por este tip les voy a dar ahora vale la pena la conexión. Y sacaran su tiempito para estar aquí. Y recuerden compartir este video con quien ustedes entiendan que se puede beneficiar de esta información. Y anotenme sus preguntitas aquí abajo también. Ok. Para hacer una foto en PNG lo que vas a hacer es que vas a abrir Word. Y en Word vas a subir la foto que tú quieras cortar. Vamos a decir que fuera esta, ¿verdad? Es, vas a insert, picture, insertas la foto. Y una vez tienes la foto le vas a dar double click y te va a aparecer un menú arriba. Ese menú, lo que vas a hacer con ese menú es ir al icono de la izquierda que dice sacar el fondo. Le vas a dar double click y ahí vas a poder abrir el archivo. O sea, el cuadrado, perdóname, un poco más grande ves que hay como un molde. Pues vas a acomodar ese molde de acuerdo a como tú quieres que sea la foto de grande. Miren que bien, aquí todo lo que es rosado es todo lo que se va a eliminar. Queda un pedacito de la mesa, pues vamos aquí donde dice áreas para remover. Marca el área para remover. Agarras un lapicito y mueves, remueves esa mesa. Y aquí creo que queda una letra. Y queda un pedacito de mesa. Y aquí creo que se me lo pongo un ojo. ¿Ves? Donde esté todo lo rosado es lo que se va. Pues si está aquí esto rosado y yo no quiero que eso se vaya, a best to keep. Mi amor es que lo puse muy pequeño, actually. Vamos a empezar. Remove background. Disculpenme. Áreas para quitar. Excelente. Usualmente es mejor cuando hay un fondo que es completamente diferente a uno. Vamos a ver aquí. Keep changes. ¿Ves? Queda un poquito atrás de la A. Le vuelves a dar doble click. Remove background y te aparece nuevamente. Áreas para remover. Vamos a quitar esa A. Vamos a quitar un poquitito de la parte. Por aquí chiquito. Se supone que ya estamos ahí. No. Se quedó la mesa. Remove. 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 Vamos a quitar un poquitito de la parte de aquí. Remove. All right. Ahí está mucho mejor. Igual que en esta foto, vamos a darle doble click. Remove background. Le damos para acá abajito. Le damos para acá abajito. Se supone que quede cortadito bien chévere. Miren aquí que es rapidito. Porque el fondo es claro y mi pelo negro, mi ropa oscura, eso hace que el contraste sea mucho más rápido. O sea, que si eres de pelo negro, sacaste fotos en una pared blanca y vas a poder hacer el contraste bien rápido. Entonces, si tienes el pelo rubio, tengo una pared un poco más oscura, roja o un contraste. Porque pues si es blanca, pues se va a confundir. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay que tener detrás mesa brown y flores y cosas rojas, pues se confunde con el pelo negro. Entonces, le vas a dar keep changes. ¿Ves? La foto queda bien. Aquí un poquito. Si se corta un poco la camisa, que no se supone, le vas a poner areas to keep. Y ahí lo marcamos. Perfecto. Keep changes. Y miren que bien quedó. Una vez ya tienes la foto cortada, le vas a dar, te vas a parar encima, le vas a dar al lado derecho del mouse o del ratón para salvarla. La guardas en la foto. Y las guardas en un formato que es PNG. Es importante que le pongas ese formato. ¿Ok? Y entonces aquí ponemos... Ejemplo 1. Y entonces vamos a Canva. Y en Canva le decimos subir imagen. Vamos a buscar la imagen. Y mirala aquí. Y ya la tenemos lista para poderla utilizar. Si no fuera esta, pues podemos utilizar esta. Entonces tienes imágenes para poder jugar y hacer diferentes cosas. Entonces, esa es una de las que me gusta mucho. Otra es la de infographics. Vamos a ver más aquí diferentes infografías. Miren aquí, infographics. Entonces, esta es la que tiene muchas gratis que tú puedes utilizar. Por ejemplo, si fuese esta. Mira. Creating your own shirts. Ajá. Creando tus propias camisas. Bueno, pues. Vamos a suponer que fuese para... Por otra cosa. Mira, este... Eh... Recuerden que si es muy grande la letra, la empequeñecemos. Y no se preocupen si se ve muy pequeña aquí. Porque cuando se descargue la imagen, se va a ver bien. Aquí se ve en tu marca personal. Eh... Bueno, esto lo podemos poner aquí. Lo podemos quitar esto. Otra cosa que pueden hacer es... Pueden jugar con todo, con los diseños, ¿verdad? Pues, si este no nos funcionó, el que está aquí. Vamos entonces... Buscamos... Eh... Un texto. Lo subimos aquí. Para que no tenga ese formato que ya viene prehecho. Pegamos el texto que queremos. Y ahí, entonces, lo podemos poner un poco más grande. Y otro color. Entonces, vas a ver que puedes poner todas tus cosas. Todo es customizable, como les había enseñado. Entonces, aquí puedes poner... Puedes usar las imágenes que ellos te dan. O puedes agarrar una imagen tuya. Entonces, si tienes algo que tú, pues, quieres usar como icono. Eh... Por ejemplo, esta. No se pone que quiero sustituir esta de acá. Cuando estás acomodando las imágenes, vas a ver que te salen unas líneas. ¿Ves las lineecitas como violeta azul? Eso te va dando como que medida. Para que cuadren bien en base, pues, como cuadrados, cuadrantes. Entonces... Que no te olviden. ¿Verdad? Que no te olviden. Asegúrate que no te olviden. Entonces, aquí en la explicación... Ay, perdónenme. Eh... Le das double click a las palabritas. Y ahí puedes escribir en una pequeña explicación una caricatura. Esa excelente manera de crear un impacto en los que te ven por primera vez. Queremos que no nos olviden. No es lo mismo que... Que alguien... Vea la foto de uno. Que, bueno... No es que uno no sea... ¿Verdad? Que uno no sea... Eh... Inolvidable. Pero... Si te aseguro que... Si uno resalta de alguna manera... Eh... Algo... ¿Verdad? Tienes el pelo azul... O este... Algo distinto. Algo distinto definitivamente te lo van a recordar mucho mejor. O sea, mucho más rápido. Va a ser bueno para ti. Mira la número diez. Está muy bien. Vamos a la letra diez. Para poder entonces agrandar el escrito. ¿Ves que los cuadrantes siguen apareciendo? Y aquí podemos agrandarla un poquitito la letra. Ah, nueve punto cinco. No. No. Tiene que ser ocho. Y así. Entonces, ¿vieron cómo se puede entonces customizar cada uno de ellos? No lo voy a hacer uno a uno porque si no estamos aquí mucho tiempo. Pero no hay ningún problema. Esto es gratis. Lo vas a poder descargar. No vas a tener ningún problema. Y tú puedes... Tú mismo puedes hacer... Tú mismo vas a poder hacer... Hay dos o tres cosas que no se pueden usar. Esta no se puede usar. Esta no se puede usar. Esta no se puede usar. Digo, porque se pueden usar, pero tienen el logo de Canva. Bueno, pues se utiliza otro. Utilizo el logo. Digo, estoy tomando ideas para diseñar tu marca personal. Este... Y entonces ahora no vas a tener problemas. Como les digo, lo más caro que le puede ser una imagen es un dólar. Ahora, si tienes la versión pagada, hay muchas de las que valen un dólar que no te van a costar. Y mira, ¿ves? Tienes una infografía súper chévere que puedes usar en Pinterest. Puedes usar en Facebook, en Instagram. Entonces, me pueden hacer sus preguntas. Hola, buenas tardes a todos los que se están conectando. Recuerden compartir el video con quien ustedes entiendan que se pueden beneficiar. Es súper importante. ¿Verdad? Sharing is caring. Es cierto. Entonces, vamos ahora con el logo. Un segundito, chequear que todo esté bien. Cualquier cosa, me pueden mandar un mensaje si no me oigo o algo así. Y yo estoy pendiente, tengo el teléfono al lado. Entonces, vamos a hacer entonces un logo sencillo con la versión gratuita para que los que están empezando por la aplicación puedan sacar hoy sus primeras gráficas, puedan sacar sus primeras fotos en PNG y puedan también sacar su logo. ¿Qué les parece? Por favor, y me comparten aquí en el video. Luego, cómo les va con las gráficas y con todo lo que están haciendo. Entonces, vamos aquí a hacer el logo. Para un logo, yo te recomiendo que utilices las custom dimensions. ¿Verdad? Unas dimensiones customizadas. Puedes usar este 400 x 400 es bueno. Es como un cuadrado perfecto. Y entonces, aquí vas a tener el tamaño bueno para hacer el logo. Entonces, aquí vas a ponerle al lado izquierdo, ¿Verdad? Vas a poner la palabra logo y vas a ver que te van a aparecer diferentes. Ves, por ejemplo, está este que te dice text here. Puedes poner este, por ejemplo, tírate, que mi marca personal es tírate, bueno, mi academia. Tírate sin miedo. Tírate sin miedo. Y acá abajo se puede poner una letra, un text. Tírate. Claro que hay que agarrar una letra buenísima, que sea así como que bien... Bien chévere, como yo digo. Aquí hay un montón de letras. Vamos a ver. Aquí pueden tienen tiempo para escoger. uf, 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 de todo. No me filmo ni muero. Hay cursivas, hay este... Bueno, hay muchas. Busquen con calma la que les guste. Pueden cambiar también el color de este círculo. Entonces, si quieres otros colores, si tu marca tiene otros colores, no tienes que usar los que no te gustan. Rojo, este oscuro, vamos a ponerle negro. Y al otro... Algo sí, no sé. Tenemos aquí jugando, inventando. Así más o menos es en la academia. Entonces, aquí ya tienes el logo, por ejemplo, si es que te gusta este logo, o si no, puedes hacer otro. Volvemos otra vez aquí al logo. Puedes agarrar otro así como este. También se le pueden cambiar los colores. Y ponerle tu nombre aquí. Y ponerle otra letra que te guste. Vamos a verla más cursivita. Todo esto es cuestión de gustos. Y los colores también se cambian. Todo es customizable. Recuerden que todo es customizable. Eso también me encanta de esta aplicación. Me fascina. Entonces, aquí puedes, miren, miren, toda la variedad gratis. Gratis. Puedes agarrar este y ponerle quizás perdónenme. Si por ejemplo el rojo puedes agarrar las letras las grandes MTM que son mis iniciales. Agarras una nuevamente una letra que te guste. Pero hasta no me va a gustar. Bueno, cada persona con su gusto aquí les estoy dando ideas, ¿verdad? Porque pues hay tanta variedad. una vez tengas el logo, ¿verdad? La versión gratuita, aquí recuerden ponerles logos. La versión gratuita no te permite descargarlo en PNG, ¿verdad? Si quisiera descargar este en PNG, que es la número 2, Transparent Background, me va a decir que tengo que agarrar la versión pagada. Pues no. Lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que queremos la 2. Sí, sí. en PNG pero no con el fondo transparente porque le vamos a quitar el fondo dentro de Word. O sea, que no hay problema con que no me dé el fondo transparente. Vamos a Word, le damos Insert, Subir Foto. Vamos a donde descargó el logo. Mírenlo aquí. Y le dan Double Click. Acuérdense, Remove Background. Y aquí vas a poder descargar entonces de quitarle el fondo. Hacelo porque tú no quieres que se vea lo blanco. Área para que se queden. Aquí pues le marcas todo esto. Por favor. Área que se vayan. Área to remove. Vamos a ver ahora. Le das Keep Changes y vas a ver qué queda y qué no queda. Entonces, Área to remove. Mira, aquí tiene que estar Rosita. y estamos set. Keep Changes. Keep Changes. Bueno, agarramos la idea. Keep Changes. Le damos Salvar Foto y aquí tenemos el logo transparente. Acuérdense, PNG. que lo puedes usar de ahora en adelante. Ay, que lo puedes usar de ahora en adelante en tus gráficas. Ay, perdónenme. Disculpenme que brinqué así de pantalla. Lo puedes usar ahora en todas las gráficas que decidas crear. Ya tienes un logo creado, o sea, súper. Vamos, por ejemplo, aquí a subir ese logo. Uploads, subir imagen. Aquí lo tenemos ya en PNG, vieron, sin fondo blanco. Y lo puedes utilizar ya en tus imágenes. Ahí tienen para jugar esta noche creando logo. Ahora, la versión pro, sin embargo, vamos ahora a la versión pro. Si vamos aquí a mi, a mi, a mi cuenta. Ok. Y queremos hacer un logo. ¿Verdad? Vamos a Custom Dimensions, 400 por 400. Aquí, si uno, si uno hace cualquier tipo de foto, ¿verdad? Por ejemplo, si haces un logo, te van a ver plantillas que en el otro lado a lo mejor pues te valen. Por ejemplo, esta es pro, pero yo, yo pues como tengo la versión que la pro pues la puedo usar y le puedo poner aquí mi nombre, ¿verdad? Me imagino. Vamos a buscar acá. Mis iniciales, digamos, para que se vea más, más logo. una letra bien chévere, que te guste. Y le puedes cambiar los colores. mi madre, qué fuerte. Bueno, pero aquí agarramos la idea. Entonces, mira qué chévere. Descargas y le dices que lo quieres en PNG y automáticamente ya no tuviste que pasar por el proceso de Word. No, parece que no, aunque es pro, no me la está dejando descargar. Vamos a usar otra. Siempre va a pasar. Cuando estamos haciendo una clase en vivo, siempre va a pasar algo para que uno no quede mal. It's okay. Bajamos las letras aquí, borramos esto. y aquí, me fueron las letras por aquí. Entonces, este logo ya es el número 2. Transparente. Descargar. Y ya automáticamente está transparente y no hay que pasar por el proceso de, estamos en la otra cuenta, no hay que pasar por el proceso de, de pasar por Word y de quitarle el fondo, Esa es una de las muchas opciones que tiene la versión Pro. ¿Qué es la más que te diría hoy que te conviene? Pero con lo de Word, pues, te resuelves. También en la versión Pro, puedes crear equipos, eso también me encanta mucho. Yo tengo mi equipo creado. Tengo también todo lo que es mi marca personal. Ya tengo unos archivos donde tengo todos mis logos, las letras que yo he podido descargar, que luego les enseño donde pueden descargar letras. Tengo este carpeta según mi, pues, mi equipo también, mi academia y mi familia. Tengo todo bien organizado. Que eso también te lo permite la versión, este, la Pro. Le estoy diciendo los Pro y los Cons. Yo no gano nada aquí. Son ustedes, ¿verdad? Los que ganan haciendo buenas gráficas. Lo que sí quiero es que se puedan beneficiar esta aplicación. Ahora, tú puedes accesar esta aplicación desde tu teléfono o desde tu tableta. ¿Ok? Lo que vas a hacer es ir a... Un segundito. Vas a ir en... Vamos a abrir mi aplicación para compartir pantalla. Vamos a mi teléfono primero o vamos a mi tableta primero. Un segundito. Un segundito. Ok. Aquí está viendo mi tablet. ¿Verdad? Van a ir al Apple Store. Aquí al App Store. Y ahí le van a escribir Canva. Ok. Que cargue. Van aquí abajito a la... A la derecha. Escribe Canva. Lo mismo en los Android. Esto está para... Bueno, Actually no. Creo que la versión móvil no está para Android. Lo último que supera que no estaba. Pueden verificarme y me dejan saber. Ojalá estén. Entonces, ¿ves? Ya tienes la aplicación y ya la tienes aquí y tus diseños se mueven. ¿Vieron cómo el mismo que hice? Se movió para acá. Que si de repente tienes que irte a tu escritorio y tienes que seguir trabajando mientras estás con tus hijos en una cita médica o en las prácticas de bolivoro, en donde sea, tú puedes seguir trabajando tanto de la tableta como del teléfono. Voy a conectar mi teléfono. Déjame sacar la tableta. Ahora van a ver el teléfono. Acabo de descubrir algo. No lo sabía. Este, aquí entonces, ves en la compu. Tengo mi teléfono. Vas a escribir Canva. Lo mismo en el Apple Store. Y automáticamente tienes Canva aquí. Vas a la izquierda el primer icono dice tus diseños. Le das clic y ves aquí tengo los diseños exactamente los mismos que tengo en la computadora. Un poquito más pequeño aquí, pero bueno, te lo puedes llevar móvil. O sea, esto es una maravilla porque puedes trabajar aún no estando en tu casa que eso es lo que lo más que me encanta del internet y que podemos trabajar donde quiera que estemos. Y eso es con Canva nada más. Si vamos a otras aplicaciones también tienen la misma capacidad. Ahora, antes de irme les voy a cerrar con broche de oro. Les quiero enseñar otra cosa que tiene Canva que me fascina. Se lo voy a enseñar a la versión gratuita. Este, es poder hacer un ebook. ¿Ok? Poder hacer un ebook. Tú puedes ir aquí a donde dicen más plantillas y puedes escoger uno del magazine cover que esto lo puedes usar para tu imagen. Si estás creando una presencia digital y estás empezando a crecer una lista, tienes que crear contenido de valor para llamarle la atención a tu audiencia. ¿Ok? Si no haces eso no vas a llamar la atención porque hay que solucionar problemas para que la gente nos busque. ¿Ok? Aquí tienen muchas plantillas como les enseñé gratuitas. Lo que hay es que puedes ponerlas, escogerlas y editarlas como les enseñé. Editarlas. Ahora, una vez eso queda editado miren cómo queda. Vamos a un ebook. Me lo voy a enseñar uno que hice con una de mis chicas. ¿En qué perfección? El ebook está en una nube. Ella lo puede trabajar donde quiera que esté y lo compartimos. No tenemos que estar con el problema de que el archivo está en el USB, que si el USB no va a permitir que se me perdió y se dañó todo el trabajo. No, aquí es una nube. Pones el user y el password y estás adentro. Y no solo eso, lo puedes descargar, le puedes poner enlaces para que la gente dé clic y llegue a tu página de venta. Y está todo aquí. O sea, simplemente le das Download, All Pages. Mira qué fácil. Yo lo tengo descargado. No, voy a romper la cabeza. Y ahí ya nosotros pagamos esos diseños. Un segundito. Aquí está. Entonces, el ebook descarga y tú puedes ponerle, esto viene directamente de Canva. y le puedes poner enlaces para tu oferta. Está perfecto. Nadie lo puede alterar porque yo no puedo escribir aquí encima. Salió en formato PDF y ella puede accesar, inclusive, déjame entrar al Canva de ella para que vean. pero nosotras compartimos. Ella es mi clienta y yo la ayudo con los diseños. Vamos a salirnos de aquí y vamos al nuevo Canva. ¿Ven? Ella se hace el login y tiene su libro. O sea, no hay que estar con el proceso. Tiene unos cuantos ebooks. Aquí está la página. Excelente. ¿Vieron cómo viaja contigo y es gratis? O sea, es súper, súper, súper. Se los digo que yo he tenido muchos, muchos clientes que han llorado mucho porque se les ha perdido el USB, no encuentran el archivo, no se acuerdan el del password. Esto te va a ayudar mucho, mucho, mucho. Entonces, vamos acá rapidito. Dios mío, miren cómo ha venido el pelo. Yo cuando estoy trabajando me rasco la cabeza, los ojos. Ok, miren, ¿qué les pareció la clase? ¿Qué les pareció? ¿Cómo estaban en el área de los diseños? ¿Qué se sienten al que pueden ahora hacer un logo? ¿Les pareció útil? ¿No? ¿Cómo se sentían haciendo gráficas? Me encantaría saber qué tal les pareció la clase. Y antes de irme, les quiero decir las razones por las cuales tú debes de hacer unas buenas gráficas. No solamente para que se vea bonito y para que, pues, no piensen mal de mí o no, 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 van más allá. Si estamos haciendo esto profesionalmente, hay que darle ese toquecito a esa presencia digital porque es lo mismo que si tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu aijado, te trae una novia o un novio por primera vez. No es que uno juzgue, no, pero cuando se trata de nuestra familia, la gente que amamos, sí, vamos a tener un poquito más de, de, la vara de medir va a estar un poco más alta. ¿Por qué? Porque queremos proteger lo que amamos. Pues, lo mismo las personas que te siguen, quieren proteger su bolsillo y, bueno, no van a soltar su tarjeta, no van a soltar su credibilidad y confianza en personas que, a lo mejor, no proyectan esa confianza y lo peor sería que tú realmente seas una persona que tenga súper buen producto y sin querer ahí estés fallando porque, como les digo, es la primera, el primer impacto que vas a dar y debe ser lo más profesional posible y, pues, tampoco tienes que gastar mucho dinero que es gratis. Entonces, miren, para despedirme, les voy a decir las ventajas que tiene Canva. Pues, número uno, es simple, es gratis, es digital, es una nube. Eso me fascina, ¿verdad? Porque, pues, como les comenté, no vas a tener problemas de que se te perdió el USB. Tiene una librería de más de un millón de imágenes, aquí les enseñé por encimita, pero ustedes van a poder accesar a un montón de imágenes, lo van a ver cuando entren a la aplicación. Puedes compartir con equipos, puedes crear una marca, o sea, de colores y todo, ya todo hecho ahí, que no tienes que estar como él, ay, ¿dónde está mi firma? Ay, ¿dónde están las fotos? Ay, es que eso yo lo tenía por aquí. A todos nos pasa. Es inevitable con tanta cosa. Qué bueno poder tener un Dropbox, un Evernote y un Canva, que son las tres aplicaciones claves para poder poner a correr tu máquina con tus cositas. Acuérdense, simplifíquense la vida. Si en aplicaciones no va a funcionar, se casan con las que son las más fáciles de usar para ustedes. Yo me casé con Canva, es una de ellas. Entonces, puedes subir tu logo, puedes subir tus cabeceras, tus iconos, tus fotos, puedes personalizar tus plantillas. Aquí también se pueden hacer presentaciones. Eso sí, si desean que lo trabaje en otra clase, con mucho gusto se los enseño. También está Canva en español. Es canva.com diagonal E-S underscore M-X para México. Es Canva México. Pero, está en español y también se puede cambiar en el buscador. Entonces, vamos a ver, lo último que tengo aquí, las otras notas. Esto lo discutí. Puedes hacer documentos, puedes hacer e-books. Puedes hacer tus eventos, tus anuncios. Les enseñé cómo se usa. Aquí tengo todos mis de que no se me olvide nada. Otra cosa muy buena que tiene Canva es que te permite descargar las imágenes en PNG, JPG, PDF, los e-books y eso es bien bueno porque, y PDF de impresión, perdón, de impresión, porque nadie lo puede alterar y lo puedes subir a WordPress para tu blog. Entonces, bueno, ¿debes o no debes usar la versión gratuita? Si ya tú estás más avanzado en diseño, sí. Si eres nuevo y acabas de conocer Canva por primera vez, no. Primero domínalo. La versión gratuita tiene mucho que ofrecer y ya luego pues te puedes mover un poquito más avanzado para que le saques más provecho. Y bueno, hoy les quería hablar de ese tema, ¿verdad? De lo que son las gráficas, de cómo puedes empezar a hacer gráficas de muy buena calidad para tu presencia digital, tanto como para tu canal de YouTube, Instagram, Facebook y tu blog. Y no olviden unirse a mi grupo. Les voy a poner el enlace aquí en el thread, ¿verdad? En el post abajo para que se unan a mi comunidad que es gratis. Ahí comparto también webinars. Sí tengo una academia que no es gratis donde enseño paso por paso cómo hacerlo todo. Así como enseña aquí, pues un poquito más detallado. Si estás ya en un punto donde lo que yo te enseño por acá, ya te lo sabes, y quieres dar el paso más avanzado, definitivamente la academia es para ti. Están más que bienvenidos. Puedes probarla sin ningún riesgo por 10 días. También voy a poner el enlace aquí abajo. Y recuerda que hay que tirarse. Hay que tirarse. Estén pendientes a la página aquí porque esta semana vamos a estar, todos los que me han enviado mensajes de que tienen miedo con los videos, vamos a arrancar con esos videos. Les voy a ayudar con los temas, les voy a ayudar con los pasos a cómo se crean, pero hay que tirarse, hay que tirarse, crear contenido, no nos podemos quedar en el learning mode, aprender, aprender, hay que aplicar, ¿verdad? Y poner en acción lo que estamos aprendiendo. De eso se trata. Así que hoy puedes empezar, tira tus gráficas, ponlas, programa tus posts, que ya entonces puedes entonces trabajar el resto de la semana en lo que es tu página web y tus videos, entonces nos vemos en la próxima clase. Que tengan muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!